Tú tienes ojos que miran, ojos que atrapan Tú tienes ojos que brillan y te delatan Tú tienes ojos que enseñan, ojos que matan Tú tienes ojos que mienten, así como si nada Sé que esta noche, tú serás mía Solo una noche, te enamorarías Sé que esta noche, tú serás mía Solo una noche, te enamorarías Sin miedo a la gente Ni al que dirán Sin miedo a tocarnos y que pase de más Sin miedo a buscarnos, sin miedo a tocarnos Sin miedo a que el fuego pudiese quemarnos Sin miedo a que te guste y a pedirme más Sin miedo a que después no quieras terminar Sin miedo a la suerte Sin miedo a perderte Si pasa que pase y luego se resuelve Sé que esta noche, tú serás mía Solo una noche, te enamorarías Sé que esta noche, tú serás mía Solo una noche, te enamorarías Déjate llevar a un lugar donde no lo puedan encontrar Sin miedo a buscarnos, sin miedo a tocarnos Sin miedo a que el fuego pudiese quemarnos Sin miedo a que te guste y a pedirme más Sin miedo a que después no quieras terminar Sin miedo a la suerte Sin miedo a perderte Si pasa que pase y luego se resuelve Tú tienes ojos que miran Ojos que atrapan Tú tienes ojos que brillan Y te delatan Tú tienes ojos que enseñan Ojos que matan Tú tienes ojos que mienten Así como si nada Sé que esta noche Tú serás mía Solo una noche Te enamorarías Sé que esta noche Tú serás mía Solo una noche Te enamorarías Tú eres mi Alex El Elliot, el mago de Oz Ojos que te enamoras Te enamorarías Ojos que te enamoras Gracias por ver el video